Muy bien, hoy vamos a llamar y hablar de las conductas mal llamadas problemáticas. Siempre que hablamos de educación, pienso que tenemos que aclarar dos conceptos importantes y básicos. De entrada, los niños no son lindanistas, no nacen así. Los niños, nosotros también como niños, nos hemos hecho así. Y algo también muy importante, los niños son un reflejo de lo que funciona bien o funciona mal en la pareja, en la familia y en la sociedad. Los niños, como muy bien decía la madre Teresa de Calcuta, son el campo de batalla de las parejas y de las familias. Y aunque lo estemos intentando hacer muy bien y aunque creamos que nuestra manera de educar es la mejor y es la correcta, muchas veces no nos damos cuenta que esa forma que nosotros creíamos correcta realmente es la causa, la responsable de esas conductas erróneas que nuestros hijos están llevando a cabo y que nos generan problemas en su relación con nosotros, en su relación con la escuela, en su relación con la sociedad en general, en su relación con ellos mismos. Así que no vamos a dar por sentado que es que un niño nace defectuoso o un niño le sale bueno y un niño le sale malo. Todos los niños, y además esto lo ha demostrado la actual neurociencia y hay artículos que además yo he colgado en el Facebook, en el Facebook y también en el blog, que demuestran que se ha comprobado en varias universidades que se estudia la conducta infantil, que los bebés ya a los tres meses saben diferenciar entre conductas de bien y conductas de mal y que siempre escogen las conductas positivas y además que les gusta que se haga justicia cuando alguien se ha portado mal, que se haga justicia con el que se ha portado mal. Y estamos hablando de bebés de tres meses, ¿eh? O sea que, por lo tanto, los niños nacemos buenos. Es un instinto de adaptación y supervivencia. Por lo tanto, que por favor, ningún padre más delante mío ni delante de los niños vuelva a decir que los niños son malos o nacen malos. No, los hacemos malos. Eso es lo más triste. Vamos a empezar un poco con el PowerPoint. Educación que nos dirige a conductas problemáticas están basadas en conductas o creencias que prolongamos a nivel social y también algunas que estimulamos a nivel familiar. Por lo tanto, vamos a empezar por el esprimidas. A nivel familiar, ¿qué solemos hacer muchas veces en lugar de darnos cuenta? Promovemos la inseguridad. No hacemos el refuerzo. No promovemos la autoestima. Al niño le decimos demasiadas veces que es malo, que se porta mal, que es tonto, que es sucio, que es vago, que no hace bien las cosas. Íramos por sentado que un niño tiene que saber hacer bien las cosas. No, el niño prueba, ensaya. Y si a la primera le sale como a nosotros nos parece correcto, pues el niño lo ha hecho y lo ha hecho bien. Pero no se lo ha lavado tampoco, simplemente lo ha hecho. Y si al niño le sale mal, lo venimos porque lo hace mal. Eso también da luego paso a niños que cuando van a la guardería creen que tienen que ir sabiendo hacer garabatos, sabiendo hacer dibujos y sabiendo pegar rumés. Porque cuando están en el colegio tienen que saber sumar o tienen que saber la lección que el profesor les va a enseñar. No es así. Vamos a para aprender. No les enseñamos que el error forma parte del conocimiento y no les recordamos lo que está bien, lo que han hecho bien. Si lo que saben, toda la lista de lo que han hecho mal, pero no son conscientes de lo que hacen bien. Y no vale eso que me dicen muchos padres de, pero ella lo sabe. No, él no lo sabe. Tenemos que explicarse lo que lo ha hecho bien. Tenemos que recordarle que hace cosas bien. Tengo montones de adultos que me dicen que no saben nada positivo de ellos y que solo se fijan en las cosas negativas. Estos, en un 60%, padecen de ataques de ansiedad en las edades adultas. Por lo tanto, a nivel familiar, fomentamos sin darnos cuenta la inseguridad en lugar de la autoestima. Fomentamos el tener en lugar de ser. Premiamos con objetos en lugar de con compartir momentos, con compartir tiempos. Fomentamos el que aquel es mejor porque tiene un balón, porque tiene un juguete determinado. En lugar de fomentar el ser bueno, el compartir, el ser generoso. Por lo tanto, esto a nivel familiar es muy importante que empecemos a tenerlo muy, muy en cuenta. Cada uno de nuestros hijos es de una manera determinada y eso hay que valorarlo. Y fomentaremos el ser en lugar del tener. El egoísmo en lugar de la generosidad. Si yo a un niño le doy un caramelo en la mano y le doy otro para que sube su hermano, ese niño saldrá corriendo contento porque él tiene un caramelo y le da un caramelo al hermano. Si yo le pongo dos caramelos y le digo, ten cariño, estos dos caramelos son tuyos. Y cuando está llegando la altura del hermano le digo, pero ahora de estos dos caramelos tuyos le tienes que dar un nuevo al hermano. La reacción del niño será, ¿no? Es lo mismo que el jefe nos paga mil euros de sueldo, pero cuando lo hemos de cobrar nos dice, no, y al jefe vuestro le tenéis que dar doscientos. Me gustaría saber qué decís. Pues es lo mismo que hacemos con los caramelos. Pues si quiero enseñarle a no ser egoísta, a quien enseñarle a ser generoso, tengo que ser generoso con él y además tengo que instruirle, tengo que hacerle sentir el placer de dar y compartir. Pero si le quito a él para que dé a otro, eso no da placer, eso me produce inseguridad, me produce sensación de pobreza. Esto que a veces hacemos los mayores y chinchamos a los niños de, ¡Ah, está bueno, eh! Pues venga, dame una cucharada. ¿Quieres hacer el favor de darme? ¿Eh? Eso no les enseña generosidad. Eso es, me quiero comer un trozo de lo chullo. La generosidad es, ¡Muy, qué bueno debe estar! Algún día yo lo probaré y entonces él automáticamente, seguramente nos ofrecerá. Si nosotros le ofrecemos al niño de lo que nosotros estamos probando y le decimos, ¡Pueba! ¿Qué te parece? Él aprenderá a darnos para que probemos lo que él está comiendo. Recordad, a un niño no hay que decirle lo que ha de hacer, sino hemos de hacer lo que queremos que él haga. Es, no haz lo que yo digo, sino el niño hará lo que yo hago, lo que yo muestro con el ejemplo. El esgadimiento lo potenciamos muchísimo en lugar de la empatía. Nos vemos al niño como un enemigo, como alguien que hace las cosas para fastidiarnos, que llora para molestarnos porque al día siguiente nosotros vamos a trabajar, como si él supiera qué ocurre, ¿no? Alguien que está haciendo una pataleta no porque demanda algo, no porque necesita algo, no porque no sabe cómo pedirnos lo que necesita, sino como alguien que está haciendo aquello para fastidiarnos, porque es vengativo, porque es malo, porque, ¡Ojo, es que nunca puede portarse como yo quiero en el momento que yo quiero, en el instante que yo quiero, de la manera que yo quiero! Esto es normalísimo, ¿no? Que lo hagan los demás. No, evidentemente no. Aislamos al niño para que no me moleste. Y lo aíslo como, ahora lo hacemos a las mil maravillas, los niños ya pequeños ya juegan con los móviles de los papás. Si yo quiero que un niño aprenda a utilizar palabras, las mismas palabras que utilizo yo, tengo que permitir que ese niño esté escuchando la conversación que llevamos. Y entonces el niño irá aprendiendo palabras complejas. Pero si al niño lo tengo enchufado a unos dibujos animados o lo tengo enchufado a unos juegos de matar marcianos, el niño no escucha, el niño está aislado. Si lo tengo aislado en el televisor, viendo sus dibujos, mientras yo hago otras cosas, el niño no va a generar empatía, porque yo nunca estoy empático con él. El niño siempre tiene su espacio y no comparte conmigo. Y cuando él viene a mi espacio, yo lo vuelvo a aislar. El individualismo en lugar de equipo. Las familias nos vamos haciendo muy, muy reducidas. Somos personas que compartimos techo, que compartimos nevera, que compartimos cuarto de baño. Pero evidentemente no les damos responsabilidades, no nos ayudan, porque nos es más cómodo hacer las cosas nosotros. Y por lo tanto fomentamos y ser personas individuales. Antes en casa la gente, aunque fuera de clase media, se pintaba la pared. Y el niño estaba allí ayudándote con el pincel o recogiendo botas. Ahora no se lo dejamos hacer, es un niño. Lo hará mal, es torpe. Pero luego cuando tiene 17 años, queremos que sepa recoger su habitación, que sepa limpiar el cuarto de baño, que sepa recoger los pelos del baño. Pero hasta entonces lo hemos estado haciendo nosotros. Y de pronto, porque un día decidimos que él tiene que saberlo hacer, cuando no lo ha hecho nunca, nos enfadamos con él. No hemos colaborado nunca con un equipo. Hemos funcionado como seres individuales que vivían bajo el mismo techo. Tenemos que implementar el equipo. Y el equipo no es, te digo que hagas, haz el favor de hacer. No, el equipo es estar con el niño y el niño estar con nosotros. Con espacios donde el niño puede estar jugando, mientras nosotros a lo mejor estamos leyendo un libro, pero que cuando el niño nos cuenta algo de lo que está jugando, nosotros levantemos la cabeza y le hagamos caso. Y cuando el niño venga y nos pregunte y quiera saber que estamos leyendo, compartamos y le leamos un trocito de aquello que nosotros estamos haciendo. Y que cuando estemos en la cocina, decimos que el niño nos ayude en aquellas cosas que no se ponen en peligro su integridad. Pero que el niño esté allí. Vayamos a compartir, vayamos a ser un equipo. Pero para eso la pareja también tiene que serlo. Y por lo que sí, vamos, comentamos eso muchísimo. No soportamos a no sé qué vecina, pero obligamos a que el niño le dé un beso. No nos gusta ir a casa de la suegra y la dejamos ver delante de los niños sin pensar que es la madre de nuestra pareja y la abuela del niño. Y luego queremos que el niño le ponga buena cara y esa abuela le guste. No queremos que el niño mienta y en cambio nosotros estamos diciendo mentiras piadosas permanente y constantemente por quedar bien. Por lo tanto, el niño si va a hacer lo que ve y no lo que nosotros le decimos, estamos enseñándole a que también nos ha de mentir. Por lo tanto, fomentamos la poquicía en lugar de la transparencia porque nosotros la utilizamos. A nivel social, evidentemente, fomentamos el consumismo sobre el consumo sostenible. La intolerancia sobre la flexibilidad. Y pienso que en los debates políticos, esto ya hace muchos años que lo estamos viendo, lo estamos viendo en el deporte, lo estamos viendo en todas las áreas en estos momentos de la sociedad. O sea, no escuchamos al otro, lo vemos siempre como algo a quien no practicamos oposición, practicamos oponernos. Por lo tanto, estamos practicando la intolerancia, no hay flexibilidad. No me pongo en tus zapatos y luego buscamos un punto medio de encuentro. Es siempre ganar o perder. La estrechez mental sobre mentes abiertas, innovadoras. A los niños les obligamos a aprender contenidos, a memorizar contenidos. Pero no motivamos lo más importante para que exista el aprendizaje, que es motivar la curiosidad. El enseñarles y darles herramientas para que ellos tengan necesidad de buscar conocimiento, de saborear el conocimiento, de preguntar, de descubrir. No, nos tenemos sentados, bastante inmóviles, leyendo un texto, subrayando un texto, diciendo que solo han de aprenderse aquel trozo del texto. Y además, siendo dogmáticos a la hora de enseñar, esto es lo que dice el texto y no me voy a pasar del texto cuando tú me hagas preguntas, porque me tengo que extender demasiado y tengo que cumplir con el texto. Por lo tanto, estamos haciendo personas aborregadas, no personas que realmente puedan ser innovadoras y que puedan ver las cosas, investigar y experimentar las cosas desde otro lugar. Puede ser un cuenco, un bol, puede ser muchas cosas. Puede ser un sombrero, puede ser una cazuela de sujetador, puede ser un lugar donde depositar botones y guardarlos ahí dentro. Puede ser un sitio para darle de ver al perro, puede ser un lugar donde amontonar objetos, puede ser puesto cabeza abajo en la cara de una muñeca. Cuando solo puede ser un bol y no se puede jugar con él porque eso sirve para comer, estoy cortando cualquier desarrollo de capacidad, estoy desarrollando a cualquier pequeño innovador, a cualquier pequeño emprendedor. El dogmatismo, las cosas son así porque yo las digo. No, el niño tiene un razonamiento, evidentemente de niño, y tiene sus conclusiones, y evidentemente le falta información. Pero si respetamos esa inteligencia que él tiene, el niño poco a poco irá incorporando los nuevos conocimientos que le faltan y llegará a un punto en el que sacará conclusiones realmente muy interesantes. Y será un gran pensador. Cuando yo le impongo el criterio y no respeto la inteligencia del otro, evidentemente no le permito ser inteligente, solo le permito ser obediente. O bien un rebelde sin causa permanente y constante. O un desmotivado. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué hacer nada? Si me vas a negarlo todo y me vas a reprimir en todo. Para eso ya no intento nada. Me quedo muerto. Y evidentemente el estrés por encima de la salud. Yo veo niños con cuatro años que tienen una agenda que solo cuando me la cuentan los padres la que se estresa soy yo. Porque hacen de actividades que si el violín, que si el ballet, que si el no sé qué, es que tiene tres años, ¿cuándo va a jugar, por favor? O sea, queremos que sean una extensión de nosotros y sentirnos tan orgullosos de nosotros mismos a través de ellos que muchas veces no nos damos cuenta que realmente los llevamos tan estresados. O cuando los despertamos con poco tiempo y queremos que ellos reaccionen como adultos espitosos. Y llevamos tabla a todas partes y vamos tirando al niño y le vamos gritando, no, no, por favor, levéntale con el tiempo lógico y correcto para que un niño pueda levantarse, vestirse, desayunar e ir al colegio con tiempo suficiente. Si no lo haces, es una responsabilidad del niño de ni de tres, ni de cuatro, ni de siete años. Es responsabilidad del padre que no ha calculado bien los tiempos. No, vamos siempre a los límites pensando normalmente más en nosotros que realmente en las necesidades del niño. Evidentemente, todo lo que fue educado puede ser cambiado o reeducado. A mí una cosa que me llamó mucho la atención hace muchos años cuando empecé a estudiar y entramos en una asignatura que hacía aprender las distintas escuelas de psicología que en aquel momento existían, después se han ido incorporando algunas más o se han ido oficializando algunas más, a mí lo que me llamaba la atención y recuerdo haber preguntado una vez a ese profesor de esta asignatura era que si todos los problemas o el 80% de los problemas que vivíamos y experimentábamos los adultos con nuestros fracasos, nuestras ausencias de éxitos, tenían que ver con nuestra autoestima y tenían que ver con nuestras experiencias vividas entre el momento del nacimiento o incluso ahora ya se incorpora el embarazo y los 20 años, que es cuando se configura, se termina de cerrar nuestra personalidad ¿por qué no educábamos a los padres? Y así tendríamos niños que crecerían sin traumas. El profesor me dijo si me quería cargar el negocio. Ahora pienso que tal vez hasta me lo dijo en serio, en aquel momento nos pensamos que lo decía en broma pero yo pienso que lo debía decir en serio. Si los traumas que tenemos de adultos, si nuestras partes de vida que no funcionan bien si todo aquello que nosotros nos hagamos gestionar se configuró en la educación recibida y en las vivencias compartidas a nivel social, a nivel familiar, a nivel parental nuestras experiencias de ciclo vital, en la infancia y en el desarrollo de la pubertad ¿por qué no damos un manual de instrucciones? ¿por qué no enseñamos a los padres, a los profesores y a la sociedad a recibir a los niños de manera que el día de mañana sean adultos sin prácticamente traumas, centrados, sanos mentalmente? Sigo preguntándomelo. Lo que sí que es verdad que en estos momentos tengo algunos padres y esto a mí me produce mucho orgullo y además de distintas clases sociales o sea, tanto gente que no tiene una economía demasiado exuberante como otra gente que tiene un potencial educativo y un potencial económico importante que vienen a dar consulta para preguntarme cómo hacerlo bien y que me plantean situaciones que les ocurren con sus niños de 2 años con sus niños de 18 meses, con sus niños de 3 años y me preguntan qué estoy haciendo mal en esta situación qué he de cambiar, cómo he de ayudar al niño en función de cómo es y me traen al niño, vemos al niño y luego simplemente sigo trabajando con ellos para poderles dar directrices para que ese niño pueda crecer realmente en armonía y un niño que crece en armonía será un adulto con autoestima y un adulto con autoestima será un adulto con éxito no habla de fama la fama puede formar parte de un éxito que alguien desee pero sí el éxito como el concepto de me atrevo a realizar mis sueños me atrevo a ser yo mismo porque creo en mí entonces, es curioso pero ya van saliendo estos pequeños avancitos y yo de verdad que al que me viene una pareja de estas es que les daría dos besos normalmente luego ya cuando vamos cogiendo confianza se los doy y un fuerte abrazo porque realmente pienso que esa es la manera de hacer una sociedad y gente adulta más sana, más centrada el otro problema que tenemos es que muchas veces la visión psiquiátrica es psicologizante de la gente es que considera las conductas como conductas correctas o conductas incorrectas como conductas mal adaptadas por lo tanto, si una conducta de un niño es una conducta que no pertenece a una estándar estamos frente a un trastorno ¿por qué la sociedad no ha aceptado esto tan fácilmente? en lugar de darnos cuenta de que realmente una conducta mal adaptada es una responsabilidad parental una responsabilidad educativa de la escuela y de la sociedad porque el etiquetar al niño con una patología nos descarga de responsabilidad como educadores y nos obliga a buscar ayuda a especialistas pero nosotros nos sentimos liberados no es que yo lo haga mal es que el niño está defectuoso o es que el niño tiene un problema y el problema tiene este nombre entonces no es que yo me deba responsabilizar mucho de qué tengo que cambiar sino simplemente me han de cambiar al niño o me han de medicar al niño y a partir de ahí me lamentaré frente a la familia de ¡oh! que mala suerte tengo es esa idea de un anista de que somos setas de aparición espontánea y somos así simplemente porque hemos tenido la buena suerte o la mala suerte de ser más defectuosos o menos defectuosos no es así sabemos que nuestra personalidad se crea se moldea nuestra conducta es algo repetitivo son hábitos de respuesta frente a determinadas cosas mi personalidad puede ser a veces imprevisible pero mi conducta no si no lo podríamos hacer series tan divertidas para algunos comodidades criminales donde se hace un perfil y podemos saber que la persona que ha hecho una cosa más de dos veces o una tercera corresponde a un hábito de respuesta a una conducta concreta las personas en cuanto a conductas somos tremendamente previsibles tú pones unos hechos de la vida en un programa de ordenador de una persona y ese programa de ordenador que verá cómo será la vida de esa persona en los siguientes 25 años es así de predecible cuando se generan las conductas las conductas son siempre educadas por lo tanto una conducta perturbadora una conducta mal adaptada es el resultado de una educación equivocada pero no de una psicopatología del niño entonces si nosotros entendemos que es el resultado de una educación equivocada asumiremos la responsabilidad frente al niño frente a la sociedad como padres o como educadores y por lo tanto podremos modificar nuestras actitudes nuestras maneras de relacionarnos y por lo tanto el niño podrá tener un proceso de estabilización y de tranquilidad podrá dejar de necesitar el síntoma para podernos llamar la atención cuando el niño tiene conductas de negación cuando tiene rabietas que pega bocados cuando el niño a la hora de darle de comer los padres tienen que perseguirle y en cambio la guardería se lo está comiendo todo y se lo come y evidentemente el niño no tiene un problema ni un trastorno de alimentación lo que el niño tiene es una queja está expresando al progenitor que le está dando de comer en casa que algo no funciona bien entre la relación de ese progenitor y el niño y el niño lo expresa de la única manera que sabe es tocándonos las narices en aquello que nosotros nos sentimos más desbordados el niño nos está gritando date cuenta que algo no funciona bien cuando estos padres que me vienen les hablas de cómo modificar pautas las primeras veces me dicen que no se han atrevido a hacerlo porque uff pero cuando lo prueban porque están realmente ya desesperados me dicen es que la tercera vez todo se colocó en su sitio es que el niño te estaba diciendo algo y yo lo único que he hecho ha sido traducirte que te está diciendo el niño que te está demandando el niño por lo tanto cualquier síntoma cualquier actuación que nos descoloca que nos hace sentirnos mal que nos hace estar en lucha es de alguna manera una llamada de atención es un lenguaje que el niño tiene que es el único que puede tener porque no sabe explicarnos mira papá él es un desastre y cuando me das de comer me haces sentir que no te importo porque estás por todo menos por mí entonces la única manera de tenerte más rato pendiente de mí es no comiendo y tocándote las narices porque así estás todo el rato mirándome estás todo el rato hablándome es igual si me chillas y es igual si porque yo no sé la diferencia que hay en que me trates bien o chilles porque esta es la única manera que encontrando de que me mires y de que yo exista para ti es eso lo que el niño lo está diciendo muchas veces cuando se porta mal también cuando el niño se porta mal tenemos que plantearnos a qué está ocurriendo no sólo qué motivos puede tener sino también a veces si las si las bases de alimentación de ambiente de sueño de comunicación con el niño están bien cubiertas el niño no es un muñeco de famosa y que le ponemos y quitamos las pilas ni tampoco es alguien que entienda todos los hábitos y los ritmos ni cuando está bien hacer una cosa o no por lo tanto las necesidades básicas de un niño tienen que ser estas el sueño es importantísimo que duerma el número de horas necesarias y es muy importante que hasta los bien bien los cuatro años haga una pequeña fiesta por la tarde por lo tanto el sueño es algo importante no es que el niño no quiere dormir no, no, no hay que lograr hay que tener paciencia y hay que conseguir que el niño descanse un poco por la tarde y hay que fomentar hábitos saludables para inducirlo a los ritmos de sueño nocturno un niño pequeño no puede dormir cinco y seis horas como hay niños que me encuentro que están viendo la televisión hasta las dos de la madrugada y al día siguiente los levantamos a las ocho de la mañana para ir al colegio no es que así es que con él no, pero es que esto no es estar con él esto es destrozar la salud del niño estamos perjudicando sus hormonas de crecimiento estamos perjudicando su reparación neuronal cognitiva no es sano es que llora bueno, ¿quién? pero vamos a explicarle para que no llore vamos a educarlo vamos a llevarlo un ritmo con él no hablo de metro este billet sino vamos a ir induciéndole poco a poco a entender que hay unos hábitos y que hay unos ritmos la alimentación es importante que el niño tenga unos hábitos unos ritmos unos horarios la alimentación no que un día coma a las dos del mediodía y otro día a las cinco de la tarde porque a nosotros nos ha apetecido hacer no sé qué el niño tiene que tener su horario tiene que tener su ritmo tiene que haber coherencia buena comunicación es coherencia entre lo que hago y lo que digo y sobre todo tiene que haber coherencia entre los dos padres más o menos los dos tenemos que ser coherentes con los estilos educativos con la manera de afrontar la comida y si hay mucha diferencia entonces el que no está de acuerdo en los modos lo que debe hacer es dejar en manos del otro aquella tarea porque si hay lucha el niño no va a entender qué ocurre y va a entrar en esa lucha y sobre todo sobre todo siempre cumplir con la palabra dada muchas veces les decimos mira si te portas bien luego iremos al parque pero luego se nos ha dicho tarde y iremos al parque con lo cual al niño le hemos dicho que tanto da si se porta bien como si se porta mal porque nosotros no vamos a cumplir entonces ¿por qué tiene que cumplir él? entonces es muy importante que si damos una palabra la hemos de cumplir ¿se portan mal cuando? cuando están cansados o tienen hambre por eso es importante respetar los horarios de comida estemos de vacaciones estemos en la playa estemos en casa de los abuelos estemos en casa de los amigos van a percibir el estrés o el nerviosismo del ambiente por ejemplo tengo una pareja que viajan mucho por trabajo de los dos y me comentaban radietas y cosas de niños y decían así claro te hace la radieta cuando estáis preparando las maletas y también explota cuando acabáis de llevar al sitio ¿por qué? porque el niño percibe vuestro estrés estáis estresados no intentando no dejaros nada vais a vivir tres meses fuera de vuestro país y cuando llegáis al lugar el niño desconoce el entorno no lo tiene reconocido y por lo tanto también ve vuestro nerviosismo porque tampoco conocéis el entorno os estáis colocando en él habituando en él no encontráis las cosas que necesitáis el niño se contagia de eso por lo tanto el niño muy probablemente nos haga una marranada espectacular está exteriorizando la marranada que haríamos nosotros si fuéramos más pequeños percibe nuestro estrés percibe nuestro nerviosismo por lo tanto siempre que vayamos a un entorno donde vaya a haber conflicto donde vayan a haber tensiones tenemos que ser conscientes de que el niño va a exteriorizar eso por lo tanto si tenemos paciencia tenemos que multiplicarla por 20 cuando el niño se quiere a su casa nosotros podemos estar muy bien y muy cómodos en un sitio pero él no y puede encontrar a faltar sus cosas y llega un punto que se le hace pesado estar ahí el niño quiere irse a su casa cuando nosotros veamos estas señales tenemos que tener claro que si no las entendemos y no nos marchamos el niño se portará mal y además es que estará en todo su derecho ¿cómo os portaríais vosotros si le estuvierais diciendo a vuestra pareja que necesitáis iros a casa y ella te dijera sí, sí espera, espera 10 minutos no, no ahora, ahora, ahora voy sí, sí después voy a buscar el coche que estas situaciones las hemos vivido o nosotras nos queremos marchar y vamos diciendo ah, venga y ella te dice no, no, venga 5 minutos más que todavía aprieto dos tornillos más no, que me quedo aquí jugando un poquito más en el futbolín no, que con este colega queremos hacer una copa más y tú estás ya que te revientas por allí que no te gustas por allí le montáis un pollo que te cagas por lo tanto el niño que queréis que os haga es que él no es igual que un adulto pensad que las faltas de respeto que les hacemos al niño si se los hiciéramos a un adulto ese adulto no nos volvería a dirigir nunca más la palabra y en cambio esto no lo pensamos vosotros a un adulto no respetaríais ¿pero tú eres idiota o qué? si vosotros respetáis esto a un adulto ese adulto no os volverá a dirigir la palabra o tú estás tonto es que tú no va a tener una hecha si vosotros esto se lo dirigíais a vuestra pareja vuestra pareja seguramente os diría que sois unos maltratadores o unas maltratadoras pero si lo decimos al niño que nos quedamos tan ancho no los respetamos por lo tanto cuando estamos de visita presionamos mucho al niño para que se porte bien no, cuando estamos de visita los que tenemos que portarnos bien somos nosotros con el niño para que el niño aprenda a portarse bien ese concepto es importante cuando tenemos prisa cuando tenemos prisa el niño necesita su tiempo nos guste a nosotros o no nos guste por lo tanto él responderá a su ritmo y cuanto más lo presionemos más se agobiará y cuanto más se agobie peorará las cosas por lo tanto peor será se portará al final mal recordad siempre con los niños esa frase de Napoleón que le decía al cuidado no recordará exactamente el nombre la persona que le vestía al chambelán le decía vísteme despacio que tengo prisa pues esto tenemos que tenerlo claro con los niños para que no se nos porten mal en la sala del médico y bueno ya no habremos de pediatra que nada más va en la puerta la escalera de abajo del pediatra en un llanto de narices pero la sala de espera de cualquier médico en un abogado en sitios de estos donde nosotros queremos que el niño se porte extremadamente bien sea formal nos haga quedar bien el niño se va aburriendo va a tener sus elementos y se quiere marchar por lo tanto vamos a tener problemas cuando vamos de compras pero de compras para nosotros cuando solo respetamos nuestro ritmo cuando vamos de compras no respetamos el ritmo de ellos y no entendemos que para nosotros a lo mejor puede ser divertido para mí no lo es mucho así que lo entiendo perfectamente yo suelo quedarme con los amigos de mis amigas cuando se van de compras porque a mí me pasa lo mismo que a ellos me pongo de los nervios y no digamos si tengo que hacer cola para pagar con lo cual suelo irme con sus nietos o con sus hijos a tomar un cacaulato o a tomar algo porque si no yo también les daría la pataleta cuando improvisamos improvisación con niños no funciona nunca siempre termina con el niño teniendo problemas porque el niño no va a poder adaptarse a nuestras improvisaciones nos vamos a encontrar que no vamos a encontrar restaurante su hora de comida va a ser tarde la comida o el restaurante que vamos a encontrar no va a haber comida para ellos etcétera 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 y la otra combinación exclusiva es cuando de pronto papá y mamá están juntos con alguno de los hermanos siempre hay alguno de ellos que se va a portar peor que va a necesitar llamar captar la atención más que los demás y en cambio nos vamos a quedar sorprendidos porque cuando estamos con este niño con cada uno de nosotros por separado se porta como un cielo y cuando estamos todos juntos no hay manera de que nos estague un conflicto o una rabieta o una pataleta en algún momento si no encontramos en ninguno de estos motivos el por qué el niño se porta mal vamos a plantearnos que no ha entendido lo que queremos que haga que no conoce a lo mejor cuáles son las normas y que se ha desorientado a veces también con las instrucciones diferentes que da cada padre a lo mejor un padre le dice no vas a jugar con la consola durante tres horas porque no te has portado bien porque mamá te ha pedido lo que hicieras no sé qué y entonces va la mamá y le dice no mamá venga ya puedes jugar no, eso no funciona porque entonces me encontraré que cuando uno lo castigue se saltará la norma ya porque si ya sabe que la otra se lo salta pues yo ya lo hago por mi cuenta y sin ningún tipo de remordimiento de conciencia a veces les pedimos que quiero que te portes bien pero qué significa portarse bien si es que cariño mira vamos a ir a casa de una visita y quiero que te portes muy bien portarse bien puede ser hacer preguntas pero estarse quieto portarse bien puede ser ver en la todo lo que le pongan en la mesa portarse bien puede ser darle conversación al señor de la casa ¿qué es portarse bien? ¿por qué tiene que saberlo? entonces le tenemos que decir mira cariño vamos a un sitio que es de estas características mamá se sentirá mucho más cómoda y contenta contigo si haces esto haces esto y haces esto no le digáis lo que no queréis que haga decidle lo que queréis que haga porque entonces sí que os entenderá no quiero que hables no lo que le estás diciendo es que no quiero que cuentes cosas que este señor que este señor no te pregunte si yo le digo que no quiero que hables el señor le hará preguntas y el niño estará callado y no le contestará el señor te dirá ay que mal educado pero es que tú le has dicho al niño que no hable el niño se está portando maravillosamente bien muchas veces ocurren estas cosas que he hecho así parece que hay que chorradas que dice que no ya que decirnos esto no, no es que esto lo hacemos habitualmente sin darnos cuenta yo lo único que hago es que os lo saco de contexto y entonces os lo hago reflexionar pero no nos damos cuenta muchas veces le decimos yo no quiero que hables no quiero que pidas para hacer pipí no quiero que cojas la comida con las manos entonces le traen un pastel y no le traen cuchara ¿cómo come? pues no lo coge con las manos ¡ah! con la boca pega un bocado ¡ay niño! si es que se ha portado bien ha seguido vuestras instrucciones simplemente que no era eso lo que vosotros queríais por lo tanto hay que decirle exactamente qué queremos que haga después el pobre hará lo que pueda en función de la edad que tenga puede estar también pasando por una de las etapas rebeldes del desarrollo y necesita llevar la contraria para poder probar sus limitaciones la primera individuación es donde pasan de ser egocéntricos a sentirse un yo soy ¿vale? entonces ahí aparecen los nos no quiero y en cambio luego se lo está comiendo ¿no? y dice no y luego se está comiendo el bocadillo ¿vamos al parque? no y entonces viene con la chaqueta para irse al parque ¿no? bueno puede estar en esa etapa entonces sería de los dos a los cuatro años por lo tanto ahí lo que vamos a tener que hacer es tener cierta paciencia y dejar que evoluciona o la primera adolescencia y puerta que es de los doce a los quince años que evidentemente es una etapa en la que ellos necesitan tener la sensación que tienen control por primera vez de su vida y que pueden negociar con los adultos de tú a tú y entonces no no entran en la la en el intercambio de opiniones sino lo que entran en es la oposición para demostrarse a sí mismos que ellos también son mayores entonces ahí evidentemente vamos a tener que tener mucha paciencia vamos a tener que saber negociar porque si nos imponemos y aplastamos al niño le vamos a convertir o en un sumiso o le vamos a convertir en un rebelde sin causa ay cuando ellos intentan llamar la atención ¿por qué puede ser? pues por una baja autoestima me siento muy inseguro no siento que pueda hacer las cosas por mí mismo por lo tanto llamo la atención pueden haber celos no he llevado bien el duelo de que ha nacido otro hermano y yo me siento desplazado entonces estoy intentando probar que realmente sigo y por tanto puedo tener problemas de adaptación social puedo ser más tímido puedo ser menos extrovertido que alguno de mis hermanos o incluso que mis padres y entonces me cuesta tener amigos o entro en una cultura o en una sociedad que no es la mía y por lo tanto hasta que yo no entiendo realmente cómo se comporta la gente en esas zonas o qué es lo correcto o incorrecto en ese entorno voy a estar más retraído eso generará atención generará llamadas de atención luego a posteriori en casa o con la familia pueden haber problemas escolares pueden tener un problema de dislexia la dislexia ha sido algo que se ha hablado de ello pero que realmente ha sido un gran desconocido y que en muchos casos niños a los que se ha etiquetado de tontos es que realmente que no lo son ni mucho menos es que eran disléxicos por lo tanto tenían unos problemas añadidos a los que tenían los demás niños mientras iban aprendiendo iban creciendo la supradotación antes se les llamaba superdotados ahora se les llama supradotados también es un problema nos pensamos que un niño supradotado se sabe las cosas por ciencia es supradotado y por lo tanto es que ya saben multiplicar no un supradotado es un niño que tiene unos intereses muy concretos y unas curiosidades muy desarrolladas en unos campos determinados y esto hace que sea muy preguntón que observa mucho las cosas que analice mucho las cosas pero luego cuando está en clase se aburre como una ostra porque la forma de educación que tenemos en nuestras escuelas no son estimuladoras de la curiosidad son y además tampoco permiten el razonamiento y el procesado de ideas por lo tanto un niño superdotado en clase se aburre si se aburre desconecta y si desconecta no aprende entonces vamos a tener niños con problemas de superdotación pero no van a tener problemas de superar las etapas escolares y de adaptación el famoso trastorno de déficit de atención como nos parece de hiperactividad que evidentemente ahora todos los colegios de psicólogos y en estos momentos todas las líneas psiquiátricas son más vanguardistas y más nuevas no hablan de alternativas hablan de colegios de psicólogos como por ejemplo el colegio de psicólogos de Cataluña están recomendando no medicar a los niños porque las medicaciones que se están dando para este tipo de trastornos son derivados de anfetaminas por lo tanto terminan generando a un medio plazo muchos más problemas que el de reeducar realmente al niño y el de dar unas reglas básicas si entráis también en mi blog o en mi facebook veréis que tengo recomendaciones y una guía también del colegio de psicólogos y de asociaciones de padres en las que damos recomendaciones para tanto la escuela como la vida diaria ayudar a reconducir los problemas de déficit y atención sin necesidad de medicaciones y las reglas más básicas ser coherentes generar contacto físico y visual con el niño poneros a su altura cuando le habéis tocarlo cogerlo pero no solo para zarandearlo cuando le veníais o no solo le diréis carnañeres o sea sino contacto físico contacto visual sonrisa amorosidad demostrarle incondicionalidad tener uniformidad de criterio no uno va dando bofetadas y payezas tengo a veces padres que me piden permiso para pegar a los niños porque a ellos les pegaron y les fue muy bien no por favor hay que negociar hay que hablar el castigo corporal nunca no lo aceptamos o sea nunca aceptaríamos un marido ser pegado por la esposa y un marido que pegue a la esposa y en cambio sí que aceptamos como correcto pegar al hijo por favor si hay escuelas de educación de perros que no permiten pegarles vamos a aceptar pegar al niño me parece ya la obligación más tremenda que podemos tener hacia nuestros hijos hay que tener uniformidad de criterio hay que establecer una distancia jerárquica entre niños es decir yo tengo la responsabilidad yo dirijo no te pido aquí que decidas por mí yo estoy decidiendo con tu opinión con tu con contando con tus gustos pero yo soy el que tengo la responsabilidad de ti si no el niño no se va a sentir protegido tenemos que fomentar el respeto y para eso yo aunque tengan tres años llamo que vamos a hacer para que ellos aprendan a hacer lo mismo les enseño a cerrar la luz abrir la luz o sea yo hago aquello que quiero que ellos hagan les pido por favor y les pido mis culpas porque si no ellos van a aprender a hacérmelo entonces claro todo el mundo dice aquí niños más educados no es que yo lo hago con ellos eso credibilidad cumplir siempre lo pactado la credibilidad es básica si no creen en vosotros ¿cómo van a poder creer nunca en nadie? y alabanza ese reconocimiento admirar ensalzar agradecer al niño cuando se porta bien o se muestra colaborador o generoso él no sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto romper un muñeco puede ser tan correcto como cuidarlo por lo tanto él tiene que detectar que está haciendo las cosas bien y los niños no lo saben ya que está bien no se lo debemos de hacer saber que aquello está bien si no solo saben lo que hacen mal la conclusión que sacan de ellos mismos es que son un auténtico desastre y por favor el buen ambiente familiar generamos demasiada ansiedad demasiada persecución demasiado mal rollo dentro de la casa traer cinco minutos al día hace que trabajen cuatrocientos músculos que el sistema endocrino ordene a la cedera la secación de endorfinas que ayuda a paliar las sensaciones negativas nos da también y nos transmite sensación de seguridad de armonía pensar que si nos reiéramos cada día un poco no haría falta ni siquiera meditar ni hacer relajación reír favorecerá la adrenalina que es la responsable de la creatividad de la imaginación de la rapidez mental no solo del estado de alerta de la dopamina que va a facilitar la memoria y el que podamos unir información entre ella y de la serotonina que calmará la ansiedad y las conductas compulsivas y no permite la aparición de la melancolía que en los casos más extremos se convertirá en depresión en estos momentos estamos teniendo niños de tres años con depresión imaginaros que estamos haciendo con nosotros para que un niño de tres años tenga que ir al pediatra y el pediatra nos lo derive con tres años porque está depresivo es triste que hagamos estas cosas a nuestros propios hijos sin ser ni siquiera conscientes de lo que les estamos transmitiendo y el que yo esté triste no tiene que ser motivo de que el niño tenga depresión y que yo no comparta con el niño ningún tiempo y el que yo no tenga ningún gesto con el niño de querer compartir con él cosas de que le transmita al niño permanentemente que me es una casa esto es lo que le hará estar triste porque se hace le hace sentir a él rechazado y defectuoso recordad el verbo hacer siempre puede más que el verbo querer cuando me decís yo querría ser un buen padre no es obra haz como un buen padre no quieras hazlo entonces intentemos ir haciendo pequeñas modificaciones pequeños cambios y de verdad no solo lo agradecerán vuestros hijos es que lo agradeceréis vosotros cuando estos hijos tengan un día no sé 29 años 25 y de pronto os llegan frente a una situación de cambio vital en su vida importante os vengan y os digan ¿cómo os agradezco? te agradezco que en los momentos difíciles siempre has sabido estar a mi lado ¿cómo? te agradezco el que me hayas enseñado todos estos valores en esos momentos es cuando realmente todo el esfuerzo os propito que ha valido la pena os van a tener que poner un babel os va a caer la baba lo van a recoger del suelo y os sentiréis totalmente desbordados de felicidad pero probablemente no lo olvidéis hasta esas edades y os sostened claro que ahora es teniendo mucha mucha paciencia yo creo que se tenía que inventar pílulas de paciencia para padres abuelos y educadores Luis que siempre es muy previsor en todas las cosas nos ha preparado esta pequeña publicidad y espero que en breve hasta el mes de junio aparezca ya el nuevo libro que he escrito sobre consejos básicos para que los papás puedan tener esos niños felices que desean y el título es padres conscientes niños felices espero que os servirá de guía cuando salga tened claro que por el facebook por la página web y por otras actividades os iréis enterando de la presentación y haremos también una pequeña ponencia presentándose el libro muchísimas gracias como siempre por vuestra presencia y y y y y